¡Hola chicos! ¡Hola a todos de una partida de Overwatch 2! Y sí, he podido conseguir a Souljorn. Primera partida de Souljorn como vídeo, ¿vale? Yo ya lo jugué en una plataforma innombrable y ya lo jugué varias veces, este personaje. Creo que se llama Vivian en realidad, no lo sé. Aquí si le damos a F1 vemos todos los detalles. La supercarga, que es la ultimate. La maniobra agresiva para moverse y saltar. Podemos saltar a sitios muy elevados. Disparo y un movilizador para atrapar e infligir enemigos que es tan cerca y velocidad aumentada. No sé si me suena el cañón de riel. Disparo, vale. Tiene doble disparo. Es un personaje que me gustó como DPS, me parece muy bueno. Es cierto que a mí se me da mal los DPS en este juego, no sé por qué. Como que me cuesta bastante apuntar bien y matarlos. Y bueno, este sería el mapa de Ruta 66 de noche, lo cual está bastante guay. Pero bueno, si realmente el cambio es que es de noche, bueno, es un poco cutre, ¿no? Bueno, eso sí, hay mapas nuevos y está interesante. Vamos a probar a Souljon. Primero, coger una posición alta, así es que aprendo a saltar, lo cual estaría puta madre. Aquí tenemos el gesto básico. Y ese sería el personaje. A ver si me puedo mover y en vez de hacer el ridículo aquí con mis compañeros. A ver, el salto hay que manejarlo bien. Por aquí tenemos esta habilidad para... Básicamente le hacemos daño cuando se acercan y le hacemos daño de golpe. Si le damos también le hacemos daño. Aquí tenemos el click derecho, que bueno, cuando aprenda a dispararlo, mucho mejor. La cosa es que mantenemos el disparo y es muy soldado. Ojo que tenemos a alguien aquí. Nos fallado, nos curamos y hay una sombra atrás. Se están yendo muy arriba, ¿vale? Este es el modo nuevo, que básicamente ellos tienen que mover la carga y llegar hasta el final. Tienen 4 minutos y luego en el checkpoint consiguen un poco más de tiempo, como siempre ha sido. Pero no hay ronda de... Vale, a ver si puedo matar a esta. No. No hay ronda... De ataque. Nosotros no atacaríamos, solo defendemos. Y ellos atacan. Puede ser que nos toque a nosotros atacar, si lo entendéis. Pero... Esto es recto, ¿vale? Este golpe es recto. ¿Veis que es una burbuja? Que si pillamos a alguien ahí le hace daño constante. Y también hace daño si le damos con la bolita, supongo. La cosa es que es un personaje que, bueno, tienes que tener mucha puntería. Tienes que moverte muy bien. Esta bola está muy potente. Creo que nuestros aliados se han ido a la mierda. Vale, a ver si le puedo dar... Dice derecho... Vale, tiene el escudo. Me cago en la puta lazaria, ¿eh? Solo tienen ellos un tanque. Es una cosa muy importante de este juego. Que es que sí que hay roles de cada uno. O sea, no puedes jugar con 5 DPS. Lo cual está de puta madre. Y eso a mí me gusta. Porque la gente dice... No, los roles deberían ser cada uno que elija lo que le dé la gana. Bueno, para eso pones un modo donde cada uno puede elegir lo que le dé la gana. Pero una partida normal... No, una partida normal tiene que haber un tanque. Tiene que haber un gilio y tiene que haber un DPS. Lo demás... ¿Se podría cambiar? Pues no. Porque yo creo que un tanque debería ser lo máximo. Y me parece bien. Porque es el cambio más importante de Overwatch 2. Y... Es una muy buena equipación. Quiero decir... Dos healers son necesarios. Porque hay que curar a... Uno tiene que curar al tanque, por así decirlo. Y el otro tiene que curar a los DPS. Que puedes curar un poco de todo. Y me parece bastante equilibrado, ya os digo. O sea, el tema de... Mira, la sombra nueva. Da nada. La burbuja no... Me cuesta pillar a gente, ¿eh? Da un toque, tío. Está costando el aim, ¿eh? Esto se va recargando y no se... ¡Ah, vale! Es un disparo más fuerte. Vale, vale, vale. Lo acabo de entender. Si lo cargas el riel... El disparo ese es mucho más fuerte. Bueno, lo veo bien así, ya os digo. Dos DPS y dos healers. ¿Por qué? ¿Por qué? Si te roban un healer, tienes otra opción. Y bueno. Si un healer no cura mucho, como Zenyatta, pues tienes otro. Y equilibra mucho eso. Dos DPS también creo que es importante. Porque al tener solo un tanque, pues... Obviamente necesitas daño. Me parece de puta madre. No sé, es que los cambies a mí. No sé si justifican un Overwatch 2. La ulti es la ulti, chicos. Increíble. Tengo una puntería de mierda, ¿vale? Pero es que... Joder, hermano. Qué partida, ¿eh? Con Soldier. La verdad es que... Es que es lo que os digo. Es igual que Macri o Soldado. Tienes que tener bastante puntería. Este es un personaje muy bueno. Al igual que Orisa con el rework para Pharah. Le das esto. Le haces un poco de daño. Le das aquí. Le haces más daño. Si está cerca. Y te puedes mover rápido. Y el click derecho. Si lo aciertas, le das. No sé si le he dado. Es increíble. Porque tengo un Bastion. Por cierto, Bastion también está de rework. Yo tengo un vídeo por ahí subido de los reworks. ¿Queréis verlos? ¿Dónde está la sombra? Esto va recto, ¿vale? Lo que acabo de disparar va recto. Aquí podemos subirnos. Hay un Macri ahí. Es que no doy un tiro, tío. Hace poco daño, ¿eh? Para mí. ¿Qué? Vale, por fin. Me he podido... ¡Qué cagada esa, eh! Cuando está el cañón activo al 100% es cuanto más daño haces. O sea que... ¿Quién está llevando esto? A la sombra. Hija de puta. No, no, no. Que tengo atrás. Ah, le he quitado muy poquita vida igual, aunque le dé, ¿eh? Me he fallado otra vez, tío. Es increíble. Mele. ¡Qué mal, tío! Es que no, no me gusta jugar DPS por eso, chicos. O sea, los DPS a mí me gustaban mucho Doomfist. Mineaba a Jungrad, mineaba a Mei. Pero en el momento en el que yo empezaba a minear un DPS de este estilo... Joder, hay partidas que me salían muy bien. Yo me acuerdo que jugaba con Macri. Y los días que estaba un poquito motivado y que tenía buena puntería... Me hacía muy buenas partidas y me entretenía mucho. Pero es que este personaje... Por más que me gusta, ¿eh? Me gusta mucho más que soldado y me encanta. Tiene una movilidad buenísima. Pero... Se me hace difícil. Uh, le he pillado de lleno, ¿eh? Así de impresionante. Ya os digo, yo creo que aquí... Este es opinión personal. Pero el daño de la bolita esa es muy poco. O sea, por eso creo que los dos DPS son necesarios. Los dos giros, no sé. Un tanque sí lo veo bien, pero los dos DPS también. Bien, es que los dos DPS son súper necesarios. Es que llevo una mierda de kills. Llevo como... Cuatro. Claro, yo imagínate minear... DPS. El Macri se la come entera, tío. Y Macri se comió el ataque entero. Moira. Por eso os digo, lo veo bien el tema de los dos healers. Teniendo en cuenta que somos cinco, ¿no? Si fuéramos tres o cuatro, no. Pero no sé, cinco sí lo veo bien. Pero ya os digo, lo del tanque era súper necesario. Porque Orisa con los escudos y el resto de tanques es que es muy incómodo. O sea, es que hace que la partida... Brillita ahora, por ejemplo, está mucho más equilibrada. Porque te imaginas de tener a Brillita, Reinhardt y Orisa. Una partida de escudos, ¿sabes? Es súper aburrida. ¿Van a venir por aquí o van a venir por arriba? Es una partida súper aburrida. Ojo que podemos ganar, ¿eh? A ver si puedo pillar a alguno por aquí. ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está la ulti! Merci, la merci. Bueno, mañana le doy algún tiro. ¡Hemos ganado! ¡Pero qué cojones! Espero que os haya gustado el vídeo. Esto ya os he ido probando el personaje nuevo. Si estuviese intentado hacer una buena partida, la verdad, tendría que grabar 40 partidas porque... No me gustó esta, ¿eh? No me gustó, chicos. Me gustó el final, ¿no? Que tirar la ulti, matar a uno con el click derecho y probar el personaje y tal. Pero no me salgo contento con la partida. Simplemente con el hecho de traeros una partida como el nuevo personaje. Ahí sí. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos el próximo vídeo, chicos, de Overwatch 2. Hasta la siguiente.